Escúchame, aprende a olvidar, entiéndeme, aprende a soñar Y trata de no olvidar tus errores, escúchame, aprende a amar, entiéndeme Todo te lo di, de esta historia solo yo perdí Todo te lo di a ti, solo me queda dolor a mí Todo te lo di, de esta historia solo yo perdí Todo te lo di a ti, solo me queda dolor a mí Solo me queda dolor, solo me queda dolor Solo me queda dolor, dolor, dolor Solo me queda dolor Solo me queda dolor Desnúdame el alma a palabras Conquístame, con dulzura y tu voz Desnúdame, con tus ojos y tus palabras Y quítame, con multiscos de dulzura Todo te lo di, de esta historia solo yo perdí Todo te lo di a ti, solo me queda dolor a mí Todo te lo di a ti, todo te lo di a ti, solo me queda dolor a mí Solo me queda dolor, solo me queda dolor Solo me queda dolor, 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 dolor Solo me queda dolor, solo me queda dolor Aprende conmigo como se tiene que amar Si quieres mi vida tendrás que amarme sin mucho Tanto tiempo tienes que estar a mi lado Tanto tiempo tienes que estar a mi lado Aprende, aprende a amarme sin mucho Aprende, aprende